Hola Gilbert, muy buenos días, aquí estamos con José, hoy día martes, José anda todo lo que da este regando, madrugamos ahora todos. Ahora madrugan todos, madrugan durmiendo, durmiendo me encontraron. Lo agarramos durmiendo, Gilbert aquí está. Buenos días Federino, que me lo bendiga en esta mañana, aquí estamos regando ya, y luego me hice los pantalones. Ay José, ya párale eso. Me dicen los pantalones. Dile aquí algo. Padrino, buenos días, y buenos días. Yo me lo bendiga en esta mañana, y que Dios bendiga a su mamá, a su hermano, a sus hermanas, a su hijo, y a todos en general. Y pues que se la pasen bonito en esta mañana, es una mañana especial, que Dios nos presta un día más de vida. Sabemos que hay personas que en esta mañana no amanecieron, pero nosotros las decimos ya por la gracia de Dios. Y aquí estamos, aquí estamos, al pie de la letra. Sí, Gilbert, aquí estamos, aquí este, la casita, la Moniqueuse ahí está adentro, este, no, no, está muy frío. Y ya ves lo que te dijo José, que le pasó un accidente, y pues aquí estamos, que se quiere bañar porque le pasó un accidente, y pues aquí estamos con la Moniqueuse. No sé si voy a desavenir o algo, pero aquí estamos, este, espero que haya amanecido muy bien. ¿Va, Monique? ¿Quieres mandarle un saludo? No. ¿No? La Mónica no se siente yo creo bien, y pues lo bueno que ya está despierta aquí. Muchos saludos y bendiciones, aquí estamos aquí en la casita, son como las, como las 9 y 40 por ahí. A ver, estás descansando, y muchos saludos y bendiciones, Gilbert, para ti, para toda tu familia, y aquí está José todo lo que da regando, miren. Aquí estamos regando, él quería un patio, pues aquí un patio. Un patio limpio, bonito. Yo quiero un patio. Bueno, Gilbert, nos miramos, que estás muy bien. Quería un patio, pues aquí está el patio, padrino. El patio limpio. Limpiesito.